... ...que esté respaldando esta posición, discrepando de las acciones que se ha hecho y porque nosotros tenemos otro tipo de trabajo político y otro tipo de accionar político que eso sí ha visto el pueblo peruano y que obviamente ahora está valorando con el apoyo popular que estamos consiguiendo. Señor, sí, señor Lescano, póngase el audífono para que pueda escuchar la siguiente pregunta. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta de nuestro público televidente. Atención. En un evento, el gobierno suyo convocaría a Raúl Dijanceco, a Víctor Andrés García Belaúnde para ser parte de su gobierno, señor Lescano. Y hemos dado una respuesta en ese sentido. Nosotros vamos a convocar a quienes han estado apoyando las propuestas nuestras, el accionar político, nuestra candidatura en las elecciones internas, nuestro plan de gobierno. Ellos discrepan con nosotros, han estado en la competencia, han estado, digamos, en posiciones distintas. Obviamente hemos tenido una serie de diferencias y nosotros vamos a convocar a quienes han estado trabajando coincidiendo con nuestra línea, no con quienes han estado en diferencias, ¿no es cierto?, y diferencias notorias. Consecuentemente, en esta situación no hay cómo convocarlos, porque lamentablemente tenemos distintos puntos de vista, distintas visiones del país en una serie de materias, ¿no es cierto?, en la parte política, en la reforma política, en el trabajo de una serie de propuestas en la parte económica. Y, consecuentemente, yo convocaré al comando de profesionales del partido, convocaré a los militantes de mi partido en primer lugar, porque ellos han estado trabajando, siguen trabajando, respaldando mi candidatura. Quienes no han respaldado, obviamente, o quedarán a un costado, o simplemente tendrán que ayudar a cumplir los objetivos que nosotros hemos propuesto. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Atención. Como congresista promovía los derechos del consumidor, ¿está de acuerdo con el proyecto de Carmen Gomonte, por ejemplo, para que parte de los fondos de aportantes de las AFP vayan a un fondo solidario, los fondos de los aportantes privados de las AFP? No, yo creo que la reforma tiene que ser hecha de distinta manera. No podemos hacer reformas para todos los aportes de las AFP en introducirlos o comprenderlos en un fondo que solamente va a llevar adelante, seguir repartiéndose las miserables pensiones que están recibiendo los pensionistas. Es decir, no es simplemente cambiar de lugar que los fondos que están en las AFP pasen a un fondo común administrado por el Estado. Esto no resuelve absolutamente nada. No va a mejorar las pensiones de los jubilados, de los pensionistas, trabajadores que son siete millones en las AFP, lo que se trata de hacer otro tipo de reformas. Mantener, por ejemplo, el derecho que tienen los trabajadores en este momento de retirar su plata cuando cumplan los 65 años y no reciben una pensión decorosa. bajar el cobro de comisiones en las AFP que son altísimas y que disminuyen la pensión de los jubilados y además hacer que los empresarios también compartan las pérdidas que sufren los trabajadores porque en estos momentos pierden los trabajadores, ellas invierten, hacen perder a los trabajadores y los únicos perjudicados son los trabajadores y no comparten estas pérdidas las empresas. ¿Usted está de acuerdo, señor Lescano, muchos han llamado que tocar los fondos privados de pensiones de cada aportante de la AFP es una expropiación? Bueno, son intangibles, los trabajadores deben seguir disponiendo de su dinero, los trabajadores al terminar su trabajo útil laboral deben retirar, podrían retirar su dinero según la legislación vigente, eso debe mantenerse, no se puede tocar esos fondos, el único que debe tocar los fondos es el trabajador y no el Estado. Sí reestructurar la ONP, que necesita reestructuración, pero queda claro que usted no está de acuerdo con tocar los fondos privados de pensiones. Vamos con la siguiente pregunta de nuestros televidentes para el señor Lescano. Todos queremos un sistema de salud y educación de calidad, ¿cómo haría usted para ampliar la recaudación tributaria, por ejemplo, teniendo en cuenta que el 70% de los trabajadores en el Perú son informales, señor Lescano? Bueno, yo no voy a, en estas circunstancias de crisis económica y crisis laboral, yo no voy a crear nuevos impuestos, ese sería un atentado contra el país, lo que tengo que es revisar las exoneraciones tributarias. Mire, en el caso de las mineras, se les exonera 16 mil millones al año de impuestos que sirven para los colegios, para los centros de salud, para equipar o hacer los canales, las represas de agua. Obviamente nos quitan recursos, este tipo de exoneraciones, muchas veces indebidas. Yo creo que hay que llamar a los empresarios a efecto de poder corregir este tipo de exoneraciones que no se justifican de ninguna manera, no solamente las mineras, sino otras empresas, grandes empresas extranjeras o nacionales que tienen estos privilegios, por depredación acelerada, por una serie de beneficios que se han fijado y esto no puede continuar. De tal manera que esto va a subir la presión tributaria, ¿no? Y yo creo que además darles una serie de incentivos a los informales. Por ejemplo, le explico, las personas que están vendiendo en las calles podrían estar comprando algunos mercados populares donde se les venda sus puestos de trabajo y ahí se les puede formalizar para que puedan, obviamente, cumplir con sus obligaciones tributarias. Pero obviamente el aspecto de aumentar impuestos a los peruanos no se va hacia eso. ¿Usted no está de acuerdo con crear nuevos impuestos, pero tampoco está de acuerdo en que todos deberíamos pagar impuestos, el que gana poquito a poquito y el que gana más impuestos? O sea, es decir, ¿ampliar la base tributaria para todos? Acabo de decir, se puede dar incentivos a los informales, que es el 70% de ciudadanos, para que puedan, con algunos estímulos, beneficios que les da el Estado, por ejemplo, construir mercados populares donde se les venda su puesto de trabajo, poder captar determinados impuestos. Y así promover la formalidad. Hay que comenzar a utilizar otras, hay que utilizar algunos beneficios para poder captar esos impuestos, aunque sea pequeños aportes, pero hay que hacerlos de otra manera de la que actualmente se viene realizando. Vamos con más preguntas de nuestros televidentes, señor Lejano. Yo además tengo unas preguntas cortitas para el final de la entrevista. ¿Cómo reactivaría la economía durante la pandemia? ¿Cómo evitará más quiebres de micro y de medianas empresas? Miren, lo único que se tiene que hacer para reactivar la economía es invirtiendo por parte del Estado. Y por los privados también. Tenemos que hacer la doble vía Tumbestangna, autopista, para que los peruanos viajen con seguridad. La autopista Lima o Ancayo, para que vengan los alimentos de la selva central, de la sierra donde vienen todos los alimentos que Lima consume. Tenemos que hacer represas de agua. No hay agua y desagüe por ningún lado. Los colegios están destrozados en 50%. Necesitamos hospitales bien equipados, no hay medicinas, no hay nada. Tiene que invertirse. Y de esa manera la economía comienza a moverse, a dinamizarse, a recuperarse. Y además se consigue un segundo efecto. Se crean 5 millones de puestos de trabajo. Mi gobierno quiere crear 5 millones de puestos de trabajo porque usted hace obra con inversión pública, bien los puestos de trabajo. Pero en esta labor debe comprometerse también los privados. Y hay varias obras, señor Lejano. No deben estar pidiendo ventajas, sino ayudar al Perú para que se pueda recuperar económicamente. Y varias obras paralizadas, ¿no? Como por ejemplo la Costa Verde Callao, que hemos sacado aquí 24 horas, un sinnúmero de reportajes al respecto. Está ahí hasta abandonada totalmente. Y pequeñas obras, Marisol, pequeñas obras. Yo he estado en Tumbes, por ejemplo. Yo he... Sí, lo escuchamos. No, te decía, hay pequeñas obras que no se están realizando. Tenemos una biblioteca pequeñita en la Plaza de Armas de Tumbes, por ejemplo, que costará pues 10 o 15 millones de soles. Ahí también se da trabajo. Encontré otra vez albañiles sentados en la Plaza de Armas sin trabajo. Y una construcción que puede servir para la cultura y educación botada en la Plaza de Armas de Tumbes. Uno de los ejemplos. Son pequeñas obras que se pueden realizar y van a dar trabajo. Entonces, a eso nos tenemos que dedicar. Las decisiones tomadas por su bancada, señor Lejano, en los últimos meses, ¿no serán un gran pasivo para su candidatura? No, yo creo que el pueblo sabe diferenciar entre el accionar de la bancada que actualmente está cumpliendo funciones en el Congreso y el actuar político de Johnny Lezcano. A Johnny Lezcano lo han visto trabajar en el Congreso. Cómo hemos batallado duramente contra los corruptos y los mafiosos. Cómo hemos sacado las leyes que el Perú necesita. Y hemos discrepado cuando teníamos que discrepar de la bancada. Le quiero preguntar sobre... Cuando veíamos que el accionar no era el más conveniente para el Perú. De tal manera que eso se tiene que hacer. Le quiero preguntar sobre dos temas importantes. Yo no soy un desconocido. Soy un político que tiene 20 años en el servicio público. Señor Lezcano, si le quiero preguntar sobre dos temas importantes, le pido respuestas cortas, pero son importantes noticias del día de hoy. Se ha aprobado en la Comisión de Transportes del Congreso, gracias a un proyecto presentado por un congresista de su bancada, por Luis Carlos Simeón, la creación de una línea aérea estatal. ¿Esto no es un despropósito, señor Lezcano, en estos momentos? Yo creo que cuanto más competencia haya en el servicio aéreo, mucho mejor. Yo no sé que si ahora sea ya oportunidad para crear una línea aérea, porque los pasajes aéreos han caído sustantivamente. No, y las líneas aéreas tienen en estos momentos unos problemas terribles. Uno va a consumir el viaje por 50 dólares o 40 dólares. Yo creo que eso hubiera sido oportuno cuando los pasajes aéreos eran muchísimo más caros. ¿No es cierto? Ahora yo no sé si eso sea una necesidad para el Perú. Porque han reducido el costo de los pasajes. De tal manera que eso habría que evaluarlo sustancialmente, pero cuanto más competencia haya, mucho mejor. Otro tema es que la Comisión de Ética, con voto también de su bancada, le ha abierto una investigación hoy a Alberto de Belaunde por exigir que se actúe ante las personas que eran buscadas por sus familias el día de la marcha del 14 de noviembre. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Comisión de Ética? ¿Es una falta ética lo que hizo el congresista de Belaunde? A mí me parece un despropósito. Son acciones en el cumplimiento de funciones de un parlamentario. No se puede someter investigación a un parlamentario que simplemente está llevando a cabo su trabajo para fiscalizar, para atender un problema que se ocasionaba a causa de la vacancia. Eso no se puede hacer. Sin embargo, yo tengo que decirle algo, ¿no es cierto? El señor de Belaunde, en el congreso donde yo estuve, incurrió en los mismos errores. Se les presentó pruebas en un caso mío y votó a pesar de las pruebas que demostraban mi inocencia, votó para mi sanción. ¿Pero usted cree que es un error ir a buscar a personas que además era una lista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo de Familias que estaban buscando en ese momento a esas personas? ¿Usted cree que eso fue un error? No, no, no. Yo he dicho que esas son acciones que cualquier parlamentario debe cumplir. No se le puede abrir investigación y someter a mandatos porque nosotros no... Yo he sido congresista, no tenemos mandato imperativo. Uno puede ir a hacer sus acciones, a tomar acciones de fiscalización y por eso no puede ser investigado ninguna persona, ningún parlamentario. Yo creo que es un error de la Comisión de Ética. Pero repito, el señor de Belaúnde que ahora se dé cuenta, se dé cuenta de que ha cometido también injusticia a él oportunamente y eso que lo haga reflexionar. Gracias, señor Lionel Escano, candidato por Acción Popular a la Presidencia de la República, por acompañarnos esta noche en 24 horas y seguramente lo vamos a tener también más adelante en una futura entrevista. Chao. Chao. Gracias. El Perú hay que forjar y hay que transformar con la fuerza de Acción Popular. Vamos todos, vamos a la acción con el líder de la renovación. El trabajo creará una patria de verdad, grande y fuerte y con libertad. Detengamos a la reacción con el fuego de la revolución. En los Andes va a bajar, caerá del valle al mar como un cuarto acto popular. El que quiera al pueblo encadenar a nosotros tendrás de que a nosotros tendrás de que a nosotros tendrás de que